Varios abogados de este municipio de San Francisco de Macorís opinaron sobre la decisión tomada por una jueza interina de la Oficina de Detención Permanente de la Romana, quien puso en libertad a cinco venezolanos detenidos el pasado jueves santo en el aeropuerto internacional de esa ciudad, con un cargamento de cocaína superior a los 359 kilos que transportaron en un avión desde su país. Bueno, si esa decisión el pueblo la ve porque son 350 kilos de cocaína, el pueblo ya no la ve mal, porque con esa cantidad de droga y darle la libertad pura y simple a tres ciudadanos venezolanos, entonces es criticable. Ahora, desde el punto de vista de la lógica jurídica, está correcto. ¿Por qué? Porque para el apresamiento de sus ciudadanos se violentaron los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Dominicana y a favor de los ciudadanos. Bueno, esas son de las debilidades de nuestro país, del sistema, donde el narcotráfico posee mayores recursos que el propio Estado para enfrentar sus estrategias. Y eso obviamente que pone a nosotros en riesgo como país, cada vez que un juez se limita a decir el derecho sin la lógica que conlleva de tener a los responsables, de traer aquí el veneno y convertir a este país en un trampolín para otro país que allí se envenenan otros. Es decir, nosotros tenemos graves problemas en el sistema. Lo primero que hay que observar es si la juez actuó de acuerdo a lo que establece el código. Tú sabes que los miembros de la DNCD de nuestro país nunca llevan el proceso como dice el código procesal penal. Siempre violentan el debido proceso. Parece ser, no sé bien el caso, pero parece ser que los miembros, parece ser que violentaron una disposición de este nuevo código. Tú sabes que el código es claro, no importa la cantidad de drogas que se ocupe, si se violenta un principio fundamental, los jueces tienen que apegarse a lo que es la ley. NTN, Robinson Polanco.